Muy buenos días, muy buenas tardes, esperamos que estén muy bien, les damos la más cordial bienvenida al podcast más chilero para informarte de lo más sonado de guate y uno que otro tema más. Mi nombre es Romeo. Y yo soy José, hola hola, mucho gusto, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este mega podcast en donde les estamos compartiendo un poquito más de información en Contexto, please. El día de hoy tenemos un excelentísimo invitado, ¿verdad que sí, Romeo? Así es, así que pues acá, quienes estamos en el set, un fuerte aplauso para recibir a Bernardo Arevalo, por favor. Bernardo, qué gusto tenerte por acá con nosotros, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí en Contexto, please y poder platicar con ustedes, con la audiencia, cómo no. Gracias, gracias, bienvenido, pues sí, nos alegra mucho y gracias por aceptar la invitación. Y ya sabemos de que estos días has estado de programa en programa, así que un honor para nosotros. Es lo que toca, es lo que toca y es un gusto además. Muy bien, muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo han estado estos días de campaña? ¿La venía aquí a la oficina? Bien, bueno, no, aquí a la oficina tranquilo, ya ha sido un día de entrevistas, esta es la tercera del día, todavía creo que todavía va a tocar una más, este, y el fin de semana en Xuchitepeque, en Retaluleu, en Sololá, este, y así, o sea que es muy agitado, uno pierde la noción de días porque regresa, descansa cuando puede, no cuando se supone que es el día, porque tiene que estar fines de semana. Bueno, sí, tratamos más o menos de cuidar eso, porque si no, luego le pasa la factura al cuerpo. Claro. Todo ese, todo ese proceso. Pero, pero en todo caso es muy, muy entretenido, muy alegre, muy aleccionador y, y, y energiza, es un proceso que energiza. Qué bueno, ahí hemos estado pues al pendiente de sus redes. Sí, hemos siempre. Bueno, de hecho, sus videos últimamente hemos visto en redes de que han, se han hecho pues bastante virales y yo creo de que, pues con tanta competencia que hay en este momento, que usted sea uno de los más sonados en, en redes, pues habla pues muy bien de su estrategia de comunicación y demás. Pues muchas gracias, Romeo. Sí, nosotros lo que hacemos es, bueno, primero tenemos un reconocimiento de que las redes sociales son herramienta central de la comunicación en este momento. Ya venía desde la elección anterior, pero yo creo que en esta elección es realmente sumamente evidente. Nos han comentado mucha gente que, eh, de hecho, ya esta estrategia de tapizar de carteles, todas las carreteras, etcétera, ya por lo menos en ciertos lugares se encuentra con alguna distancia, ya la gente lo ve y y no lo ve, eh, si das, entonces hay otros mecanismos y métodos para hacerlo y nosotros seguimos trabajando, este, pues a pie, haciendo el trabajo de ir a las plazas, ir a los mercados, hablar con la gente, mirarlos a los ojos, este, y y platicar, escuchar, y y ver que lo oigan a uno, que lo escuchen, este, y y evidenciar que, pues, nosotros no somos como el resto. Estamos en esto porque de verdad queremos hacer un cambio y un corte con la forma de hacer política histórica que en los últimos 20 años ha hundido a este país. Claro, gracias, ¿no? Y es que eso es importante, ¿verdad? Buscar otros medios alternativos y es que en realidad, pues, uno pasa, pues, por, por los caminos y uno ve tanta publicidad y uno solo ve ruido, va y ya se bloquea eso y entonces uno busca otras cosas que nos permitan como tener esta información, así que qué bueno y felicidades, muchas felicidades. Yo, yo le debo confesar, Bernardo, que realmente le he puesto su video de, del chicharrón a varias personas, fíjense, porque dije, qué buen video, la verdad. Y se les he puesto, fíjense, que a mi familia, a Rubén, a Augusto, a mí me lo gusta. Digo, mira, qué risa porque, y voy a imitarlo, pero Bernardo dice, miren, para todos los que andan bailando el chicharrón, el chicharrón no se baila, se come. Yo vi todavía el meme de los lentecitos antiguos, ¿sabes? Además, estaba buenísimo ese chicharrón, pero, pero es cierto, sí, sí, sí. La vio para que mire de que no le mentimos. No, hombre, me querés, yo ya digo, yo no me voy a poner a bailar eso, pero comerme un chicharrón donde quieran. Muy bien, muy bien. Pero también tienen que sacar la versión bailada. Sí, vamos a finalizar. Vamos a bailar el chicharrón. No, 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 es broma, es broma. Y si no, que sea el meñadito. Pues Bernardo, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el segmento que le llamamos nosotros preguntas chisputas. La idea es de que le damos dos opciones, usted escoge entre una y otra. Ejemplo, blanco y negro, blanco. Y así sucesivamente. Ya son respuestas en diez segunditos así súper cortas para poderle conocer mejor. Opción B, sí o no. ¿Ok? Entonces empezamos, si querés. Muy bien, buenísimo. Entonces comenzamos con café o té. Café en la mañana y té en la tarde. Muy bien, muy bien. Trump o Biden. Biden, por supuesto. Ok, ok. ¿Jocón o Pepian? Jocón. Jocón, ¿eh? La mayoría han dicho Jocón, fíjale. ¿Tamalo o Pache? Pache. Muy bien. ¿Público o privado? Público. Ok. ¿Redes sociales o medios tradicionales? Redes sociales. Ok, redes sociales, algo más alternativo. ¿Cisic sí o Cisic no? Cisic sí. ¿Amanecer o atardecer? ¿Atardecer? Muy bien, muy bien. Esta es un poco obvia, pero ¿Arvens o Ubico? Ay, Arvens, pero... ¿Tel Maldana o Consuelo Porras? Uy, otra obvia. ¿Tel Maldana? Muy bien. ¿Comida casera o de restaurante? Comida casera si la cocinera es buena. Ah, muy bien. Y si no, de restaurante. Ese me sonó al... Depende, ¿verdad? Depende, dijo Pepito. Foto razonado. Muy bien, muy bien. Gracias, Bernardo. Y pues, como le comentaba, pues, detrás de cámaras vamos a entrar al segmento del chismecito de Bernardo. ¿Le parece? Un poquito, saber un poco de ustedes. A ver, ¿qué les contaron? Al contrario, usted nos va a contar por inicios acá. ¿Quieren que yo les cuente chismes? Sí, cuéntenos los chismes. Vamos a ver qué quieren. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerle es, de una forma muy odontológica, ¿quién es Bernardo Arevalo? Soy un guatemalteco de 64 años, padre de seis hijos, tenemos cinco nietos y he decidido a contribuir a que este país sea lo que puede ser y no a lo que nos han condenado los políticos de los últimos veinte años. Muy bien. Gracias. ¿Cuándo fue el momento en el que usted dijo, no, yo definitivamente quiero ser presidente de Guatemala, tengo que ser presidente de Guatemala? ¿Cuál fue ese momento en específico? A mí me lo pidieron, porque lo que pasa es que en el caso del Movimiento Semilla, la candidatura presidencial es el resultado de un proceso interno de competitivo. Y entonces primero me preguntaron si aceptaba presentar mi postulación. Yo dije que sí, luego hubo todo un proceso interno, una votación, y como resultado de eso, pues me han pedido a mí que yo encabece el esfuerzo electoral del partido, cosa que hago con mucho honor, pero ha sido eso, es una, yo soy candidato a la presidencia no como expresión de un deseo personal, ah, yo quiero ser presidente y a ver quién me da jalón, o cualquier tipo de cuestiones por el estilo, sino de un proceso orgánico político de un partido que está construyéndose como una expresión colectiva de gente progresista. Ok, muy bien, perfecto. Verdardo, vimos, pues usted, la idea es acá, que usted nos cuente un poquito más, vimos en redes sociales de que, pues, primero de que Semilla es, por no decir el único, uno de los únicos, ¿verdad?, partidos que, pues, hacen realmente una elección, pues, tipo como que se fueran primarias, por decirlo de alguna manera, internas y demás. El proceso democrático interno. Claro, ajá. Pero también, por otro lado, pues, vimos que surgieron varias controversias en redes sociales a través del proceso y demás. ¿Qué comentario tiene en relación a eso? Pues, vimos que varias personas que eran antes militantes de Semilla, pues, se volvieron contrarios de la noche a la mañana. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, parte de eso es que nosotros estamos construyendo una democracia, pero no todo el mundo tiene claro los principios de la democracia y es que si hay reglas claras para competir y se va a competir, pues, gana el que saca más votos y pierde el que no lo saca. Y el que no lo saca tiene que aceptar las reglas del juego y decir, bueno, pues, ni modo, voy a intentar la próxima vez. Y eso fue lo que no quedó muy claro. De hecho, el partido de todo este proceso ha salido sólido porque lo que sí nos hemos cuidado muchísimo es de que todos los procesos sean eminentemente democráticos. Es decir, la gente puede estar descontenta y puede pensar, no, debería haber quedado fulano en lugar del sutano o la fulanita en lugar de la perencejita, pero que quede uno u otro no ha sido una decisión del Comité Ejecutivo Nacional o de un cacique del partido que no hay o del candidato presidencial. Ha sido decisión de esas bases y por procesos democráticos. Y la mejor prueba es que al final de todos estos procesos siempre hay ruidos al día siguiente, los que no están descontentos salen, pero el partido sigue sólido. El partido sigue adelante, está sumamente integrado y los que sí de repente en algún momento decidieron y se fueron, que fueron un par, terminan en otros partidos que no tienen nada que ver. Y uno dice, bueno, en donde estaban los principios y entonces, ¿qué estabas haciendo acá? Si al final te vas a una, a una expresión política que no tiene absolutamente nada que ver con los principios democráticos del movimiento semilla. Así que bueno, ese es parte del, del, del proceso democrático interno y lo asumimos como eso, pero estamos muy unidos y eso nos ha permitido salir adelante. Ok, gracias. Perfecto, gracias, gracias por compartirlo. Gracias, gracias. Y en cuanto a la vida personal, estimado Bernardo Arevalo, pues siempre hacemos como algunas preguntas, usted ya nos compartió un poquito en esta respuesta a quién soy y colocamos, por ejemplo, el contacto con nietos, con sus hijos, ¿verdad? Desde el tiempo, digamos, que lleva con su pareja. Puede compartirnos, digamos, cuántos años, pues ya compartido con su pareja y cuántos años tiene su nieto más chiquito, como nieta más chiquita. Ah, la nieta más chiquita tiene en este momento ocho meses y mi esposa está abueleando. Abueleando. Es, vive en Inglaterra. Nuestro hijo se casó con una inglesa y están viviendo en Inglaterra y tuvieron allá a la bebé y mi esposa está ahorita ejerciendo sus responsabilidades de abuela con mi esposa. Llevamos veinticinco años de estar juntos. Tenemos una familia, ella tenía tres hijos, yo tenía tres hijas, pues nos integramos y ahora hay cinco nietos que son los que nos ocupan. Este, pues a ella un poco más ahora que yo estoy medio ocupado en otro tipo de cosas, pero siempre que puedo y que vienen los fines de semana, pues es el gusto de estar con ellos. Pero unos viven en Xela, los otros viven en San Pedro Zacatepeque, San Marcos y la bebé esta chiquita que vive en Inglaterra. O sea, que están regados en el territorio nacional y una que es producto de exportación. Ah, la verdad. Eso está bueno. Sí, 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 sí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bernardo y tal vez aquí una pregunta algo difícil, pero de los candidatos de su competencia que van pues para presidentes igual, ¿quién diría usted que pues son los que mejor les le cae si hay alguno? Mire, no, hay candidatos que a título personal yo puedo llegar a tener una 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 relación, una buena relación con ellos, los conozco de 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 anteriormente, este con muchos de ellos, sin embargo, el problema no es el ellos mismos, sino la gente de la que se rodean, este y al final uno sabe que el el acto de gobierno no es un acto de personas a título individual, es una es una obra de equipos y entonces uno una de las responsabilidades centrales de un presidente de la república de un jefe del ejecutivo es saber con quién se va a rodear para hacer gobierno y es ahí donde uno empieza a ver que bueno, yo puedo tener una relación muy buena y muy personal con un candidato u otro, este con Edmond Mulet nos conocemos desde hace mucho rato, tenemos una una relación, este pero no comparto las decisiones que hace al invitar a cierta gente que tienen un pasado que evidencia que son más de lo mismo y parte del problema que se ha creado en este país con una clase política que se ha dedicado a asaltar los bienes públicos y eso es parte de la de la decisión. Ok, ok, perfecto, gracias, gracias por compartirnos y pues también quisiéramos ver en cuanto a estos elementos personales, digamos siempre buscamos modelos a seguir, verdad, y nos gustaría preguntarle quién sería pues el principal modelo, tenemos una idea, pero quién sería el principal modelo que usted nos podría compartir que es su ejemplo a seguir y también la principal lección que podría tener de la vida y el testimonio de esta persona. Bueno, mi principal ejemplo es evidentemente mi padre. Mi padre es, yo tuve el privilegio de crecer con él, de conversar con él, de discutir con él distintas cosas, de vivir siendo testigo de la integridad enorme, la decencia, la profundidad y el enorme sentido humano que tenía Juan José Herévalo. Y yo lo que guardo de mi padre es el ejemplo de esa integridad entre lo que es la persona a nivel privado y lo que se es a nivel público. En ambos espacios es necesario mantener una integridad y no ser de la gente que es candil de la calle y oscuridad de su casa, como se dice normalmente. Y eso es parte de la tarea de vida. Y ejemplos más recientes en la política reciente, Nelson Mandela. Este es un líder de nivel histórico, una persona que supo conscientemente empujar a su país en la dirección de la paz con una base realmente tan problemática, con un pasado tan duro, con odio y resentimiento a flor de piel y sin embargo lo supo dirigir. Y Pepe Mujica en el Uruguay, que es también otro gran estadista a nivel latinoamericano, alguien que supo gobernar claramente desde una posición, él venía como en el frente amplio, una posición de izquierda democrática, pero un presidente para todo el país, para que toda la nación avanzara. Esas son mis referencias. Yo creo que acá es algo especial, digamos, con usted, porque al final qué gran responsabilidad me imagino, ¿verdad? O sea, tener a uno de los mejores presidentes de Guatemala como padre. Padre, o sea, realmente. Es un privilegio y es una responsabilidad, como lo dijiste, Romeo, es una responsabilidad enorme. Totalmente. Porque es un legado, un legado como el de mi padre, pues uno no lo puede tomar a la ligera. Lo que pasa es que yo tengo claro que no estoy compitiendo con Juancos Arevalo, ni tengo ningún tema de nada. Entonces, yo simplemente, yo lo que voy a hacer es encargarme de mantener limpio su legado. Muy bien, perfecto. No, pues qué, me imagino que hay muchísimas ahí historias, anécdotas, ¿verdad? Que pues esperamos, pues en otro espacio nos pueda contar. Claro, con muchísimo gusto, sí, sí. Totalmente. Pues muchísimas gracias por compartir. Y pues bueno, gracias por abrir, digamos, estas respuestas de este segmento. En este chismecito. En este chismecito. Y pues tenemos el segundo segmento, o tercero ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que le hemos denominado las preguntas de recursos humanos, ¿verdad? Correcto. Y es que en esta parte siempre decimos nosotros a todos, y consta que todas las preguntas que hemos hecho, se las hemos hecho también a todos los candidatos y candidatas. Pero en esta sección nosotros decimos, lo que popularmente se dice es, bueno, ¿qué pasaría si los candidatos y candidatas a puestos de toma de decisión llevaron un proceso como todas las personas llevamos, como un departamento de recursos humanos, las preguntas incómodas de recursos humanos, y bueno, el polígrafo y todo eso? Bueno, no tenemos polígrafo, ni tenemos pruebas psicométricas, y esperamos no tener preguntas incómodas, pero sí preguntas. Y entonces, pues en este momento, Romeo y yo vamos a representar al Departamento de Recursos Humanos del Estado de Guajamala. Ajá, muy bien. Y vamos a hacerle... Ya recibieron mi aplicación. Y los documentos de respaldo. Ajá, estuvimos viendo el plan. Y de hecho, muchas de las preguntas que hemos hecho tal vez son obvias, digamos, porque tenemos bastante información suya y eso es bueno. Eso ya es un indicador. Ya es un paro, menos mal. Pero sí, gracias, ya recibimos su CV, lo hemos estado revisando, y como parte de ello, pues quisiéramos hacerle unas preguntas para optar a este puesto, a este cargo sencillo de presidente de la República de Guatemala. Entonces, la primera pregunta, tal vez que nos comparte un poquito de su experiencia académica. Sabemos de que, pues hemos leído mucha de su trayectoria, pero pues tal vez una, si nos comparte una síntesis de toda su trayectoria académica. Es decir, yo soy sociólogo. Ok. Este, tengo una licenciatura de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, y un doctorado de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Ok. ¿Un doctorado en qué? Doctorado en Sociología Política. El doctorado en Filosofía, pero en Sociología Política. Y, este, me he dedicado, académicamente me he dedicado, yo no me he dedicado a la docencia académica, sino me he dedicado más a la investigación académica. Ok. Y entonces, he coordinado equipos de investigación. Yo coordiné el Departamento de Investigación en Estudios de Seguridad y Defensa de Flaxo, Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala. Un programa de investigación sobre interculturalidad en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. Después fui miembro del Consejo Directivo de ese mismo Instituto de CIRMA. He hecho investigación en temas de seguridad y transformación del aparato de seguridad para una seguridad democrática. He sido miembro del Consejo Consultivo Internacional del Centro de Ginebra para el estudio sobre ejércitos democráticos, de la Red de Seguridad de América Latina, del Instituto para la Paz, y ahorita se me olvida el segundo nombre, de Chipre. Es decir, he tenido una serie de actividades y he escrito varios libros, artículos en libros y en revistas. Mi último artículo apareció este año, en el mes de marzo, en un libro sobre... una revisión sobre los ejércitos de América Latina en el siglo XXI. Un libro publicado en Estados Unidos por una editorial académica. Y a mí me pidieron el capítulo sobre Guatemala y ahí está mi última publicación. Ok, ok. Ok, ok. ¡Qué gran trayectoria! Sí, gran trayectoria. Gracias. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Y eso en cuanto a los elementos académicos. Y entonces nos gustaría pedirle, por favor, que nos compartiera un poco en cuanto a su experiencia laboral, que pues incluye sector privado, sector público, Oñegés, demás. A ver, yo, mi primera experiencia laboral fue como diplomático, como funcionario diplomático. Fui durante 11 años funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí estuve desde funcionario subalterno en embajada. Fui gradualmente subiendo de rango y terminé como viceministro de Relaciones Exteriores y después embajador en España. Y de ahí mi segunda reencarnación laboral. La primera fue la de diplomático, la segunda fue como funcionario internacional trabajando en temas de resolución de conflictos y gestación de conflictos, de consensos en sociedades post-conflicto. Trabajando primero en Guatemala, después dirigiendo oficinas a nivel latinoamericano y después trabajando en Ginebra ya coordinando a nivel global. Llegué de director de oficina de Guatemala, oficina de Panamérica Latina, un programa global. Llegué a ser subdirector general de la institución con la que trabajaba, que se llama Interpeace. Y bueno, así tenía supervisando programas de este TEPA alrededor del mundo. Y mi tercera reencarnación es esta, es la de político. Decidimos con mi esposa regresar a Guatemala. Estando aquí en Guatemala trabajando, pues decidimos involucrarnos en la vida social. Estuvimos en el 2015 en las plazas como todo el mundo, protestando. Y integrando un grupo de reflexión que se llamaba el Grupo Semilla. Que no nació como un partido político, nació como un grupo de reflexión y análisis. Para entender mejor la problemática del país, pero que un poco en el contexto del 2015 se decide dar un paso adelante porque parte de lo que se había identificado era que los guatemaltecos decentes y honrados habían ido dejando la política en manos de una clase política corrupta, que era la que la estaba manejando. Y entonces era necesario hacer un esfuerzo por recuperar la política, reafirmar la ética con la política. Ese es el movimiento político del Partido Semilla. Y bueno, aquí me tienen en mi tercera reencarnación ustedes. Ok, gracias. Justo su último, pues ahora como diputado, ¿verdad? Claro, como diputado al Congreso de la República. Bueno, el partido se creó meses antes de las últimas elecciones. Yo competí en el listado nacional, quedé electo al Congreso de la República. Y ahorita, pues, como ya les decía, me han pedido que encabece el esfuerzo del partido a la presidencia. Y aquí estoy. Excelente. Toda una trayectoria justo en varias secciones, se podría decir, ¿verdad? Sí. O encarnaciones, como usted le llamó. Mire, ¿y qué es lo que diría usted que le diferencia de su competencia? Mire, me diferencia a mí y a mi competencia esa combinación de capacidad y de honradez y de idoneidad. Porque se necesitan las dos cosas para poder gobernar un país. Necesita gente que sea capaz, pero que también sea honesta. La honestidad solita no basta. Se necesita tener la capacidad de hacerlo. Y la capacidad solita tampoco. Se necesita que haya honestidad. Y el movimiento Semilla es un partido que ha demostrado ser sumamente sólido en tanto su integridad, su honradez, lo hemos comprobado en el Congreso de la República, la lucha contra la corrupción que hemos hecho, el patrón de voto que nosotros tenemos demuestra claramente que nosotros no estamos al servicio de la corrupción, ni vendemos los votos, ni hacemos nada. Al contrario, somos de la gente más activa en la denuncia, en la protesta ante la corrupción, haciendo ver los desmanes que pasan y al mismo tiempo somos un partido que tiene cuadros profesionales muy sólidos. Nuestro partido es un cuadro que se ha enriquecido y se sigue enriqueciendo con personas guatemaltecos y guatemaltecas que han sido funcionarios públicos, funcionarios internacionales, académicos durante mucho tiempo, empresarios, todo tipo de gente que trae un bagaje múltiple distinto y que lo que quiere hacer es ponerlo al servicio del desarrollo de nuestro país. Qué interesante. Entonces, dijo honradez, capacidad e idoneidad, que sería su diferenciación y con su competencia. Con la competencia. Muy bien. Veintitrés candidatos a la presidencia hay, ¿verdad? Veintitrés binomios. Sí, sí, sí. Bastantes, pero pues... Hay mucha competencia. Sí, hay bastante competencia, pero... Hay claridad también en la diferencia. Gracias. Sí, es que la pregunta al final, miren, nosotros lo estamos viendo ahora que invitan y nos dicen muy bien, vamos a ver, y la propuesta para seguridad y la propuesta para salud y la propuesta para educación y la propuesta es en los distintos temas. Y la verdad es que primero en Guatemala los diagnósticos los tenemos muy claros. Sabemos qué es lo que nos pasa y lo mal que estamos lo sabemos con estadísticas, con datos claros. Nos hemos pasado los últimos veinte años haciendo no solo los diagnósticos, después a partir de ahí propuestas de política pública en las instituciones académicas, con apoyo de la cooperación internacional, todo tipo de... Inclusive organizaciones privadas vienen y se suman. Es decir, hay propuesta diagnóstico, lo sabemos, la propuesta lo sabemos y a veces eso surge en todo este momento donde estamos en la campaña. La pregunta es si de verdad le vamos a crear a los que están presentando esas propuestas que tienen la voluntad para cumplir un plan de esa naturaleza. Si les interesa cumplirlo, porque lo que hemos visto es que en las últimas elecciones tenemos partidos que vienen, prometen de todo, ofrecen de todo, presentan planes. Y que luego a la hora de la hora, ¿dónde están esas acciones? ¿Dónde está la realización? ¿Dónde estaba todo ese fervor? Toda esa cuestión. Miren al gobierno actual. Miren al gobierno de Jimmy Morales. Entonces, no es tanto lo que se dice en la publicidad o lo que pueden decir sobre sí. Yo voy a poner... Necesitamos hacer una escuela politécnica. Nos dice un candidato, Sammy Morales, que en el gobierno de su partido se dedicaron a descabezar a el liderazgo profesional de la Policía Nacional Civil para poner nombrados a dedo y improvisados y manejables. Entonces, ¿cuál es la seriedad? Esa es la pregunta. ¿A quién le vamos a confiar? No solo porque tenga la capacidad, sino además porque tiene la honradez y la voluntad de cumplirlo. Claro, claro, claro. Gracias, gracias, gracias. Sí, justo. Y pues bueno, son esos elementos los que hay que tomar en consideración para tomar decisiones. ¿Verdad? Gracias. Y bueno, una de las preguntas incómodas es... Bueno, la primera es en sí y la segunda es la incómoda, la difícil. La primera es tres elementos que usted considera que son fortalezas suyas. Tres fortalezas suyas. Y la segunda son tres cosas que a usted le gustaría mejorar de usted mismo. Tres fortalezas mías. Sí. Este... Tal vez, yo diría la tolerancia. Tiendo a ser bastante tolerante con las cosas para ver... Pero tolerancia en el sentido de no ponerme efervescente, sino tomármelas tranquilo y ver tranquilamente qué es lo que está pasando. Ok. Este... Bueno, la honradez. Yo intento ser honrado en primer lugar conmigo mismo. Yo tengo el problema de que me voy a levantar el resto de mi vida y me voy a ver la cara ante un espejo y tengo que sentirme cómodo conmigo mismo. Y eso es algo que intento mantener siempre claro. No hacer algo en lo que uno no cree, en lo que uno está. Este... Y la tercera, el humor. Porque creo que intento... Inclusive, tener humor sobre... Me río de mí mismo y me río de cosas, etc. Y creo que eso es sano para manejar un poco. La vida es suficientemente complicada como para... Para encima no ponerse trozos. Para, claro, y ponerse intenso y amargarse y no reírse de las cosas. Tres cosas que tengo. Tres cosas que tendría que mejorar. Este... La tolerancia. Muy bien, muy bien. Tendría que ser más capaz de poder hablar para entender, etc. Este... ¿Qué tendría que mejorar además de la tolerancia? Ser un poco... Pensar tal vez siempre... Siempre intento pensar como en un juego de ajedrez. Dos jugadas adelante y luego digo, no, debería pegar cuatro... Pensar cuatro jugadas adelante. Todavía más adelante. Y yo siempre digo, necesitaría mejorar mi horizonte estratégico para poder estar más allá. Y la tercera, ¿qué es lo que necesitaría trabajar? Necesitaría, pues, tratar siempre de mantener limpio mi escritorio. Porque mi escritorio es un poco... Tengo los papeles por acá. Yo sé dónde está todo. Pero no me lo vayan a limpiar porque entonces ya no sé dónde quedó las cosas, etc. Totalidad, mamá. Ordenado, pero... Organizado, pero no ordenado. Exacto. Yo sé dónde están las cosas. No me la toquen. Ahí voy. Cada cosa tiene su... Me gusta. Me gusta. Voy a adaptar lo que dice. Es organizado, pero no ordenado. Deben ser más ordenado. Organizado creo que ya voy. Ya estoy ahí. Muy bien. Verdardo, ¿y dónde te ves de aquí en cuatro años? Bueno, me veo entregando la presidencia de la República a un gobierno del Movimiento Semilla que fue electo popularmente como recompensa al hecho de que el Movimiento Semilla fue capaz de cumplir las promesas, restableció la confianza de la población en las instituciones, empezó a demostrar que sí se puede hacer gobierno de manera decente y que la gente le da un voto a el candidato o la candidata presidencial de Semilla en ese momento. Y yo listo para decir, bueno, ok, ya hice lo que me toca, ahora me puedo ir a descansar. ¿No le tocaría irse de diputado al Parlacén? No, seguramente no. Eso seguro, y se lo firmo acá. Yo no me voy a ir al Parlacén. ¿De decidir dónde es? No, eso es definitivo. Eso es un absurdo. Intentar utilizar... Mire, nosotros, y sobre el Parlacén, nosotros creemos, y yo personalmente creo, en la unidad centroamericana. Creo que tenemos que ir en esa dirección. En este momento es muy difícil porque una unidad funcional tiene que ser hecha de estados democráticos y no tenemos estados democráticos en todos los países. Nicaragua es una dictadura desvergonzada, no se puede trabajar, pero en términos de horizonte estratégico deberíamos ir en esa dirección. Y todo espacio de integración regional necesita un ente de toma de decisiones como el Parlamento Centroamericano. Lo que pasa es que este Parlamento Centroamericano lo han desvirtuado totalmente, lo han mancillado, lo han manchado, lo están utilizando como un refugio y eso es lo que hay que evitar. Entonces hay que rescatar la institución, reformarla, refundarla en el marco de un sistema de integración integrado. Pero inclusive reformada y corregida, yo no me voy a ir al Parlamento Centroamericano. Bueno, ya quedó aquí el compromiso, entonces. Muy bien, Bernardo. Y entonces pasamos a esta sección en la cual vamos a trabajar temas más profundos acerca de sus planes y para eso Romeo tiene una metáfora fenomenal que nos ayuda mucho como para poder hacer esto un poco más amigable. Sí, es que nosotros decimos que el próximo presidente de Guatemala se debería de convertir en una especie de médico social, ¿sabe? Un médico social que esté comprometido a atacar todas estas enfermedades sociales como la desigualdad, la pobreza, la pobreza extrema, la desnutrición en Guatemala, entre muchísimas otras problemáticas como educación, seguridad, vivienda, un sinfín de problemáticas. Estamos absolutamente de acuerdo. Totalmente. Entonces yo le quisiera preguntar para usted, entre su plan, ¿cuál va a ser su prioridad en dos, tres acciones que nos pudiera compartir? A ver, primero les voy a dar una visión de cómo entendemos nosotros que tiene que funcionar el plan de gobierno que tenemos. El plan de gobierno que tenemos tiene que atender tres objetivos y dar tres resultados. El primero es rescatar las instituciones que ahorita están no solo copadas por la corrupción, sino deterioradas por la corrupción. La corrupción no únicamente se roba el dinero, la corrupción atrofia las instituciones que dejan de funcionar para lo que fueron creadas. Entonces necesitamos recuperarlas y necesitamos recuperar la confianza de los guatemaltecos en las instituciones, porque sin esa confianza va a ser imposible realmente avanzar en un proceso sano de construcción de un estado y de una nación. Entonces ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es que tenemos que, este estado, parte de su credibilidad va a ser responder a las brechas históricas que se nos han venido acumulando. Nosotros no tenemos por qué ser un país en donde en los últimos 20 años la pobreza crece en vez de mejorar. No tenemos por qué ser el país en donde la educación va deteriorándose año con año, donde la educación, es decir, vamos para atrás en el desarrollo en vez de ir para adelante. Y el estado necesita responder a esas necesidades en salud, en educación, en nutrición, en empleo, en todos los órdenes que tú ya mencionaste, Romeo, y que son fundamentales y son donde la gente experimenta la vida diaria. O sea, en su trabajo, en la posibilidad de tomar una camioneta, de transportarse de una ciudad a otra, de no tener que perder dos horas en el tráfico, de no tener que pensar si va a llegar a fin de mes, de no tener que decidir si le compro a la niña el libro que piden del colegio o mejor le compro al hermanito una medicina para la gripe, porque al final la vida de la mayoría de los guatemaltecos se reduce a eso porque vivimos en la precariedad. Seis de cada diez guatemaltecos viven en la pobreza. Eso es inaceptable para un país rico con gente trabajadora como somos nosotros. Entonces el estado tiene que demostrar su capacidad con programas concretos, atacando y dando resultados en cada uno de esos órdenes. Y el tercero es que lo que tiene que hacer es restablecer, reconstruir el tejido económico del país. Nosotros tenemos un país que no ha invertido en la infraestructura que se necesita para producir, no le ha apostado a la tecnología que se necesita para producir, no ha invertido en el capital humano que se necesita para atraer todo esto, carreteras, educación, salud, son condiciones básicas para poder atraer a capitales, inversiones extranjeras de las sanas, no de esas como los rusos que vienen a ver si encuentran un funcionario corrupto, lo encuentran, le regalan alfombras, etcétera, para luego ver lo que hacen, sino inversiones sanas. Tenemos que reconstruir esa capacidad, tenemos que tener un estado que le apuesta y se la juega por el pequeño y el mediano empresario, que les da programas de microcrédito, no con las tasas de la banca comercial. Para eso tenemos un estado, un banco del estado, el Crédito Hipotecario Nacional. Podemos dar tasas preferenciales y podemos atar a esos créditos, podemos atar programas de capacitación para el empleo, para que la gente que quiere poner un taller, pues tenga la mejor información sobre dónde, cómo, por qué, qué necesita, etcétera. Y así, si quiere poner un comedor, si quiere dedicarse a una empresa agrícola, es decir, el estado puede hacer mucho, tiene que hacer mucho para restablecer y reconstruir ese tejido económico. Pero lo que falta para las tres cosas es la voluntad política. La voluntad política de un gobierno que asume el reto de rescatar al país de la corrupción y poner las instituciones a trabajar. Eso es, digamos, la visión global de cómo funciona nuestro partido. Y luego ya dentro de cada una de las áreas podemos hablar de lo que queremos hacer en salud, cuál es nuestra visión, cuántos puestos de salud vamos a, de primera atención en salud vamos a construir, cuántos de segunda atención, el Hospital Nacional contra el Cáncer, cómo vamos a hacer para abaratar la medicina, cómo vamos a hacer en el caso de educación, qué es lo que vamos a atender, calidad, etcétera. De manera que, y eso yo sí, ahí sí, Romeo, a la audiencia, vayan a movimientosemilla.gt y vean el plan de gobierno de nuestro partido y la agenda legislativa. Y ahí van a encontrar en detalle todos estos elementos de la visión que nosotros tenemos para la transformación del país. No, y qué bueno que lo mencionan porque justo lo podemos anclar a la descripción de este video. Así que toda la gente que nos está viendo o escuchando pueden irse a YouTube o a Spotify en donde van a estar pues anclados su sitio web. Vemos de que pues su plan de gobierno es uno de los más detallados, podríamos decir, en los que pues están, ¿verdad? Yo no sé si alguien más se preocupó, y esto es en serio, no es un cuento. Nosotros tenemos programación presupuestaria para cuatro años. Eso es lo que me llamó la atención, o sea que presupuestos bien detallados y demás. Nosotros tenemos claro, nosotros si decimos que vamos a construir, y siempre uso este ejemplo, si decimos que vamos a construir un puesto de salud, sabemos cuánto cuesta, sabemos qué personal necesita, sabemos de dónde lo vamos a pagar, sabemos qué impacto va a tener en el presupuesto del Ministerio de Salud y cuánto va a tener el presupuesto del Ministerio de Salud en el presupuesto nacional, sabemos para dónde vamos a tener que hacer algún préstamo en condiciones súper blandas para hacer algo, y dónde podemos hacerlo con todo el dinero que vamos a recuperar de cerrar las evasiones al IVA, al impuesto sobre la renta, a la corrupción. Es decir, es un plan realmente calculado para que el 15 de enero, porque el 14 es día de celebración, el 15 de enero a las 8 de la mañana estamos abriendo la primera página y decimos, bueno, esto era lo que queríamos hacer, esto es lo que vamos a construir. Esperamos la invitación a esa celebración, por favor. Ah, va a ser un gusto, de verdad los vamos a tener ahí. Una revista de primera, ¿verdad? Otro podcast. Muy bien, sí. Dale. Perdón, yo solo quisiera agregar algo ahí rapidito. Dentro de los tres, pues, acciones principales que usted identifica, me llama la atención que la primera, pues, va encaminada al tema de la corrupción y usted hablaba de la voluntad política. Podríamos, pues, concluir de que para Movimiento Semilla, pero, pues, en especial para Bernardo Arevalo, presidenciable, el primer problema es la corrupción, el principal problema de Guatemala o hay otros más importantes. No, nosotros decimos que hay, en Guatemala tenemos que atender al mismo tiempo problemas, los más importantes problemas y los problemas más urgentes. Los problemas más importantes son estas brechas en salud, en educación, en desnutrición. No se nos pueden seguir muriendo niños. No tenemos por qué tener a la mitad de los niños menores de cinco años con grados de desnutrición. No tenemos por qué seguir con áreas completas del país incomunicadas, sin atención de ningún tipo. Eso es lo más importante porque es lo que va a la vida de las personas y a la forma como las personas sienten y experimentan su vida. Si tienen acceso a la salud, a la educación, al empleo, si pueden comprar lo que necesitan. Eso es lo más importante. Pero lo más urgente es atacar la corrupción. ¿Por qué? Porque si no atacamos la corrupción, las instituciones no van a poder dar esos servicios que es necesario que den. Salud, educación, desnutrición, etcétera. Entonces, lo más importante es las brechas del desarrollo. Lo más urgente es atacar la corrupción. No, qué interesante. Esa diferenciación es importante y urgente. También se lo vamos a robar. ¡Ah, con mucho gusto! Así ya intercambiamos. Intercambiamos, sí, exacto, entre la organización y el orden. Ya estamos. Ya estamos a mano. Ya estamos a mano. Y en sintonía de lo que estaba diciendo Romeo, digamos, porque teníamos como la misma, pues de las propuestas que nos dijo, digamos, centros de salud, temas de educación, están como muy claras estas propuestas de la brecha histórica que nos decía y el tejido económico. Y en cuanto a lo primero, digamos, qué propuestas podríamos esperar como lo más pronto en caso de ser electo para el tema de corrupción, como estrategias allí. Ah, bueno. El tema de corrupción es un tema precisamente porque es para lo más urgente. Nosotros lo que vamos a hacer es recurrir al legado de la CICIG, que es la gente que nos dejó capacitada, consciente y con las herramientas para luchar contra la corrupción. Que es todo este grupo de operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, que el sistema corrupto se ha dedicado a criminalizar, a estigmatizar, a perseguir judicialmente y que ha generado este exilio por primera vez en décadas que Guatemala tiene otra vez un exilio político, hecho esta vez de operadores de justicia. Esa es la gente que más entiende cómo opera la corrupción en Guatemala hoy. Esa es la gente con la que nos vamos a asesorar para decirles necesitamos hacer un sistema nacional anticorrupción, un sistema que recupere las instituciones que en este momento se han perdido porque están cooptadas por estas redes de corrupción y a partir de ahí podamos echar a andar todo este sistema. Porque lo que tenemos muy claro es que el problema de la corrupción es profundo y es sistémico. No es un problema de una institución. No es que sean los partidos políticos nada más o el Congreso nada más o el Ejecutivo. No, está ahorita en todos los espacios institucionales del país y está en la sociedad porque tenemos tolerancia a la corrupción y tenemos tanta tolerancia a la corrupción que los partidos políticos se dan el lujo de poner corruptos en sus listas y la gente termina votando por ellos. Entonces lo que tenemos que tener es una visión de mediano plazo para entender cómo se recupera un país cuando tiene estos niveles de corrupción, pero es posible porque nosotros lo que hemos visto y este exilio lo demuestra es la existencia de guatemaltecos y guatemaltecas que no están dispuestos a ceder a la corrupción, que no están dispuestos a perder la esperanza, que no están dispuestos a agachar la cabeza y que quieren seguir luchando. Y con ellos vamos a reconstruir la capacidad de Guatemala de plantarle cara a la corrupción. Importante. Yo rescato de lo que usted decía al final pues este concepto bien importante de no perder la esperanza, pues, ¿verdad? Que, pues, lamentablemente para muchos guatemaltecos y guatemaltecas ya es, pues, historia, ¿verdad? O sea, veo, pues, ayer yo me topé con una chica en un restaurante y yo le digo, ¿y usted por quién va a votar? Le veo porque uno anda haciendo su sondeo, ¿verdad? Con quien se tope. Me dice, no, yo no voto. ¿Por qué no va a votar, verdad? Te digo, tenía 35 años por ahí. Y me dice, no, yo nunca he votado. Yo ni siquiera estoy empadronado. Y yo, ¿cómo va a hacer eso? Le hubiera conocido antes. Yo la llevo al tribunal a empadronarse. Y me dice, no, es que igual nada, nada cambia. Yo ya estoy resignada a lo mismo. Y yo le digo, no, hombre, es justo eso lo que tenemos que cambiar. Claro. Es justo la esperanza que tenemos que retomar. Y si usted no se involucra, si usted ni siquiera se empadrona, déjeme decirle que le está cediendo su derecho a otras personas. Efectivamente. Ese es el sueño de los corruptos. Que todo el mundo diga, ay, esto no puede cambiar. Pero entonces se quedan ellos cada cuatro años reeligiéndose y viendo a quién le toca esta vez. Es una vergüenza. Algo que tenemos que cambiar y que nos corresponde y que nos involucra a todas. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Bernardo, y aprovechando el tema. Pues vemos de que en Guatemala, pues, el presidente es uno de los mejores pagados en toda América Latina. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cuáles son sus acciones? Es que es una contradicción completa. ¿Cómo puede ser este país con un estado disfuncional en donde las presidencias de la República ya llevan varios periodos que para lo único que funcionan es para que no funcione las instituciones, ser premiado con uno de los salarios más altos del continente? Eso es inaceptable. Y nosotros vamos a ajustar efectivamente la tasa salarial. Pero no únicamente del presidente de la República o de los ministros, sino hay que hacer una revisión general. Porque también tenemos todo este problema de las dietas que se cobran, donde hay, en realidad, hay posiciones en donde lo es, hay ministros que lo que ganan en salario es únicamente una tercera parte de lo que sacan en dietas. Y tenemos todo un sistema donde esto se ha venido desarrollando sin ningún tipo de filtro ni control. Tenemos que asumir una estrategia para lograr que haya remuneraciones dignas. Porque si queremos tener un estado que funcione, tenemos que recompensar dignamente a los funcionarios públicos. El policía, el maestro, la enfermera, el médico de un hospital, y también los funcionarios públicos de responsabilidad. Un ministro o algo así. Pero eso no quiere decir darles premios, como si tratara de un privilegio al que por el hecho de haber sido electo tienen derecho. No es así. Muy bien. Perfecto. Sí, algo importante, ¿verdad? Sí, poder verificar, digamos, estos salarios exorbitantes. No, no tiene. Y que el salario del presidente, pues, solo es un ejemplo de, pues, otras instituciones en donde hay muchísimos, hasta salarios más altos, creo yo, ¿verdad? No, mire, pero si quiere que le diga algo ridículo, en el Congreso de la República, un diputado gana 23 mil, ¿qué tal es una cosa así por el estilo? Tenemos conserjes que ganan 40 mil, secretarias que ganan 45 mil. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿dónde está la lógica alrededor de todo eso? Entonces, todo eso es lo que hay que ver y entender de dónde viene y empezar a revisar, porque es parte de ese desorden. Bueno, en fin, ustedes ya saben que hay que tomar decisiones en algún momento y decir, bueno, hasta acá, de aquí en adelante vamos a empezar a ordenar la casa. Totalmente. Pues, bueno, sí, sí. Y, bueno, entre otras preguntas, también quisiéramos preguntarle, ¿qué podríamos esperar de su gobierno que no hemos visto en los últimos cinco gobiernos? O sea, ¿qué sería diferente? Honradez, transparencia, rendición de cuentas, inversión responsable, capacidad de trabajo con los distintos sectores del país, e inclusive realmente un intento, mire, nosotros tenemos claro que somos cuatro años de gobierno y que la tarea atrasada que tenemos no la vamos a resolver en cuatro años, pero vamos a hacer un esfuerzo realmente para sentar las bases de los grandes consensos nacionales para el futuro. Por eso nosotros llevamos como objetivo de gobierno a alcanzar, ya hacia finales del periodo, los cuatro grandes pactos nacionales. Uno por la salud, uno por la educación, uno por el desarrollo y uno por el medio ambiente. Porque en esos pactos tenemos que tener consensos que hagan de que independientemente cuál es el resultado de las elecciones que vamos a tener cada cuatro años, el Estado logre tener esos objetivos y esos grandes acuerdos que le permitan ir avanzando de manera acumulativa. Y no como ahora, que de repente se avanza mal o poco, lo que sea, y cuatro años y otra vez empezamos de cero, no hay ninguna solución de continuidad, no hay ninguna visión estratégica, y eso es lo que tenemos. Pero eso solo se construye, no por consensos entre tecnócratas, porque entre los tecnócratas siempre es muy fácil ponerse de acuerdo, entre los expertos, entre los técnicos, sino acuerdos políticos. Y eso va a requerir una enorme dedicación de mi gobierno. Pero bueno, eso es parte de lo que me ha tocado y voy a hacer. Perfecto. Vemos que otro de los temas bastante importantes y que significarían un gran avance para Guatemala es el tema de la educación. Hay una gran deuda en el tema educativo. Vemos que primaria es el más alto, está y no está, ¿verdad? En cobertura. En cobertura. Pero vemos que el nivel básico y sistema de educación superior está totalmente abandonado y en el olvido, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que en un minutito o dos ustedes nos compartan cuáles son las principales acciones. Estamos totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Inclusive, empecemos. A ver, nosotros creemos que lo que hay que hacer es prácticamente reconstruir un sistema educativo con un ministerio que entienda que la interculturalidad es la condición fundamental para el desarrollo educativo del país y que desde ahí entienda que son dos retos que hay que enfrentar en paralelo. En primero es el de la calidad educativa. Porque no basta que haya escuelas y que los niños vayan a la escuela. Se necesita que aprendan. Pero los niños en Guatemala no están aprendiendo. Las mismas pruebas que pone el Ministerio de Educación lo demuestran, lo evidencian. Estamos a la cola. Cuando hay pruebas internacionales ya ni les cuento. La educación del que recibe la educación en Guatemala y en general no crean que hay gran diferencia con la educación privada. Es una educación muy mala comparativamente a nivel de América Latina. Así no vamos a salir adelante. Entonces hay que hacer una gran revisión curricular, una gran reorientación para lograr alcanzar y estar seguros que los niños cuando vayan a la escuela van a aprender y van a aprender lo que necesitan para el futuro. Pero para eso tenemos que tener escuelas. Y el problema es que del 85% de cobertura que tenemos ahorita en educación primaria, el problema es las condiciones de las escuelas. Hay escuelas que se caen a pedazos, donde los niños estudian sentados en blocks, donde los padres de familia son los que tienen que traer algún escritorio, donde padres y familias y maestros se encargan de tratar de ver, de poner alguna pared o traer algo. Hay escuelas sin agua potable. ¿Cómo puede el Estado permitir que haya escuelas sin agua? Donde los niños funcionan, bueno, eso hay que... Para hablar, el otro día me decían que el problema que tienen las... Porque les dan una valeja pedagógica a los maestros, les llega mes y medio antes de que terminen las clases. ¿Qué sentido tiene que reciban ese tipo de cosas? Bueno, todo eso hay que corregirlo. Nosotros vamos a poner una atención especial. Tenemos, a ver, muy concretamente, y esos son los números que están en el plan de gobierno. Nosotros vamos a remozar o construir 70 mil nuevas aulas en el país, incluyendo baños, que es algo que está en estado terrible, conectar agua potable a las escuelas, es decir, dotarlas de condiciones. Pero vamos a hacer un esfuerzo especial en educación media. Porque en educación media, únicamente uno de cada cuatro guatemaltecos y guatemaltecas que se gradúan de la escuela primaria tienen la posibilidad de continuar estudiando en un instituto público. Porque no existen. Los que hay, que solo 26%, es uno más que el 25%, están concentrados en la zona metropolitana y en los centros urbanos del país. Y el resto del país está abandonado. Entonces, por supuesto que sin esos niveles de educación la gente no va a poder salir adelante, no va a poder trabajar y terminan yéndose a Estados Unidos desde donde mandan el dinero para mantener al país. Nosotros vamos a trabajar en el desarrollo de institutos de educación media y fundamentalmente vamos a establecer ocho institutos de educación vocacional tecnológica en ocho regiones del país que están ahorita abandonadas por el sistema educativo, donde van a ser institutos de educación con excelencia, en donde además de todas las condiciones que tengan en edificios, en maestros, en equipo didáctico para hacerlo, se le va a dar una beca a los alumnos, porque también estamos conscientes de que en estas zonas del país muchas veces los adolescentes son parte de la economía familiar y muchas veces las condiciones de precariedad y de pobreza de las familias los obligan a integrarlos a la economía familiar y entonces terminan abandonando los estudios y dejándolo. Nosotros vamos a poner una beca para que a esos niños, ese dinero pueda ir a la familia y a esos niños se les permita seguir estudiando y seguir estudiando porque van a ser la respuesta de sus comunidades a el problema del empleo en el país. Gracias. Excelente. Gracias, gracias. Muy bien. Y bueno, ya para ir concluyendo, quisiéramos pedirle, por favor, estas son las últimas dinámicas que nos gusta mucho tener y es que viendo a su cámara, sí que es esta, usted pueda explicar su plan de gobierno, su plan de trabajo para los próximos cuatro años en caso de ser electo, pero, pero, explicado como si se lo estuviera contando a un niño o una niña de cinco o seis años. Cinco o seis años. Cinco o seis años. Ahí está el reto. Ahí está el reto. ¿Cómo podría explicarle este plan a un niño, una niña de cinco o seis años? Siete años. Bueno. Ya le subiste. Un patojo, una patojo. Adelante. Pues mira, Juliana, Juliana se llama una de mis nietas. Ok. Mira, Juliana, lo que vamos a hacer es hacer que todos los niños como tú y las niñas como tú en el país puedan hacer que sus sueños se vuelvan realidad. Que tengan la educación para seguir estudiando. Que tengan las escuelas para seguir haciéndolo. Que tengan el apoyo para que cuando se gradúen puedan tener trabajo y que entonces puedan ser astronautas, maestros, médicas, licenciadas, agronomistas, empresarias, lo que quieran ser. porque las instituciones van a funcionar y el Estado va a estar ahí para protegerlos a ti y a todos los niños y niñas del país. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Gracias. Ya estoy seguro que Juliana entendió muy bien la verdad. Creo que es un reto, ¿verdad? Ese es el reto. Sí, sí, sí. Y esa es la motivación. Yo lo que miro es a mis nietos y digo al final esa es la motivación por la que uno está en esto. Porque hay quienes vienen detrás. Claro. Y uno tiene que dejar esto mejor de lo que está ahora. No, es de cómo convertimos esta situación en acciones que sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Efectivamente. Y que vayamos para adelante en vez de... En vez de ir para atrás como ya llevamos dos décadas de estar en... Como el cangrejo. Caminando para atrás. Llevamos y regresamos. No, algo que ya no puede permitirse, ¿verdad? No, exacto. Así que pues bueno, le agradecemos muchísimo, ¿verdad? No, muchas gracias a ustedes, la verdad, muy simpático, buena onda. Espero que no se hayan aburrido. Este... Si tienen preguntas y dudas sobre el plan, vayan a movimientosemilla.gt y además lo van a tener ahí en el... Al pie. Sí. Y pues es un gusto cuando tengan... Quieran seguir platicando, ya saben, me tienen la suerte. No, no nos dé alas porque después su agenda está muy llena. Siempre va a haber espacio. Muy bien, le agradecemos muchísimo, Bernardo. Y pues de esta manera vamos a concluir el podcast, así que les agradecemos muchísimo a toda esa gente chula que nos acompaña episodio tras episodio en el podcast más chilero para informarse de lo más sonado de Guate y uno que otro tema más. Así es que muchísimas gracias por estar atentos y atentas pues a estos procesos de información que tenemos. Le recordamos pues suscribirse, tocar a la campanita, buscarlo siempre en Spotify, en YouTube, o en los medios, en Romeo Méndez GT y que pues estemos pues buscando, informándonos para pues estas elecciones 2023. Así que despedimos este podcast con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. 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 Gracias.